Exclusivo, primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le pide al presidente Petro que haga todos los esfuerzos posibles por la liberación de los secuestrados en poder de Hamas. En una carta privada, Netanyahu le recuerda a Petro que entre los rehenes está el colombiano Elkana Borpo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le envió una carta privada al presidente Gustavo Petro, en la que le pide que haga todos los esfuerzos posibles por la liberación de los secuestrados en poder de la organización terrorista Hamas. Cualquier presión que puedan ejercer con este fin, específicamente frente a Irán, Qatar y Turquía, así como el CICR, será invaluable y ayudará a salvar vidas inocentes, le dice Netanyahu a Petro, en una comunicación fechada el pasado 11 de enero. Semana tuvo acceso a dicha carta a través de fuentes internacionales. En la carta, el primer ministro israelí le dice a Petro, los errores a los que están sometiendo a los rehenes por parte de sus captores de Hamas aumentan la pesadilla actual que están soportando sus familias y seres queridos. En total contravención de las normas internacionales al Comité Internacional de la Cruz Roja, se les ha negado el acceso a los rehenes. A los rehenes se les han negado los medicamentos que necesitaban desesperadamente. Netanyahu critica a la Cruz Roja Internacional. Lamentablemente, el Comité Internacional de la Cruz Roja se ha mostrado inaceptablemente pasivo ante las necesidades de rehenes, evitando una declaración inequívoca de la culpabilidad de Hamas por violar las normas más fundamentales de conducta civilizada. Irán, que ha financiado, armado y apoyado diplomáticamente a Hamas durante muchos años, permanece relativamente al margen de la censura internacional. La carta agrega, Qatar y Turquía brindan refugios seguros a los líderes de Hamas, pero aún no se les ha responsabilizado por albergar a los autores intelectuales de la campaña terrorista de Hamas contra Israel. Qatar en particular ha desempeñado durante mucho tiempo un papel central al proporcionar refugio a los altos dirigentes de Hamas. Durante años, ha financiado y apoyado a Hamas en su montumental proyecto de convertir la franja de Gaza en el bastión terrorista más grande del mundo, desde donde la organización terrorista genocida alzó las atrocidades del 7 de octubre. Qatar tiene una influencia considerable sobre Hamas y el mundo civilizado debería presionar duramente para que facilite la liberación inmediata de todos los rehenes. Gran parte del discurso en torno a esta cuestión está oscureciendo por la confusión moral y la desinformación deliberada, señala el primer ministro israelí. En la introducción de la carta Netanyahu le recuerda a Petro que un ciudadano con nacionalidad colombiana está entre los secuestrados por Hamas. Le escribió por un asunto de suma importancia humanitaria, como país con ciudadanos entre los 136 rehenes que actualmente mantienen como rehenes los terroristas de Hamas en Gaza, Colombia tiene una causa común con Israel para luchar por la liberación inmediata e incondicional de los rehenes que se encuentran retenidos en circunstancias extremas desde el 7 de octubre de 2023. Han pasado más de tres meses desde que los rehenes fueron brutalmente secuestrados en sus hogares y en un festival de música. Muchos de estos rehenes vieron a sus seres queridos, padres, cónyuges, hijos, hermanas, hijos, violados, mutilados, torturados y horriblemente masacrados ante sus ojos. Entre ellos se encuentra en ciudadano colombiano, Erkana Bolbol.